Tercer bloque amigos de Pokéres por Radio, continuamos aquí con el galle que nos ha venido a visitar y hablábamos esto de los torneos, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de esta fecha del cap donde te consagrás. Bueno, ¿cómo arrancaste y cómo lo encaraste ya teniendo en cuenta esto que decías en el bloque anterior, no? Me quedé tercero, tengo que ir por el 1. Sí. ¿Lo encaraste de esa manera o lo encaraste también? Digo, bueno, vamos a jugar tranquilo. No, no, súper concentrado. Concentrado en que quería ganarlo. ¿Jugaste día 1-A o día 4-A? Juegué día 1-A y perdí. ¿Y a ti el chip leader? No, no. ¿El del otro? Sí, hice el nientre al otro día. Es más, venía el chip leader el primer día y fue una canasta estrofe terrible lo que me pasó. ¿Malas decisiones? No, no, no. La mala decisión fue la última mano. Creo que tengo muchos blindes para seguir y... Y no supe aprovechar eso. Creo que... No sé de tildarme, pero... Porque tenía 74.000 fichas. A ver, ahí en 31. Y de repente seteo al flop. Pierdo color contra color. Solo call yo al river. Porque tengo rey-dama y creo que puede tener el as. As-9 tenía también. Y pierdo un stack ahí bastante fuerte. Sí. Después seteo, meto a rey, pego rey al flop. Me doy cuenta que setearon, foldeo al ter. Y así. Cuando quise acordar estaba abajo del promedio, que también era muchísimo. Y creo que no supe aprovechar eso. Así que terminé jugándome a proyecto, cosa que nunca hago. Y bueno, dije, bueno, por lo menos me voy el día de mañana, tranquilo, descansar. ¿Puede ser eso, digamos, el jugar de proyecto que quizá no es algo habitual en vos? Por la situación que se estaba dando de esta seguidilla de malas fortunas, ¿se podría decir? Terrible. Sí. Igual creo que no lo haría más. La seguidilla luchando. Sí. Fue un error. Pero bueno, se dio al otro día que yo, bueno, fui a todo. Y hoy vengo escuchando de eso, de decir, me quedan, no sé, 10, 15, big blind, para terminar el día. Estamos a una hora y mañana me puedo reenganchar. Yo soy partícipe igual de que si tengo que pasar corto, paso. Porque no sabés si va a pasar el otro día. Claro. Es que esa primera parte pierde competitividad, me parece, ¿no? Para, digo, o el, no sé si respeto, porque no le está faltando el respeto a nadie, ¿no? Pero digo, si yo estoy en la mesa, arreglarme las fichas para... Por eso te digo que fue algo que no lo volvería a hacer, porque fue un error que tomé una mala decisión. Pero bueno, justo, digo, ya está. No lo volvería a hacer. Pasaría corto. Claro. Pero bueno, sé, ya el otro día que tuve una mesa, que tuve a Mati Ruzzi en la mesa y después tenía un muchacho, Mauricio, de, no sé, creo que es de la provincia. Y Mati estuvo bastante tranquilo en la mesa, hasta que, bueno, pude agarrar el dominio yo de la mesa y pasé con, no sé, en la mesa creo que era el chip líder de la mesa, hasta que se rompió la mesa y fue una mesa muy brava la que tuve. Porque lo tuve. La siguiente. La siguiente fue, lo tenía a Tincho Gliletti, a Martín, lo tenía a Liguito Aro, a Zorador Banega, lo tuve a Testa también, que es más estaba. Que es más estaba, Ramiro Petrone, yo de la mesa. Bueno. Terrible la mesa. Hacían que la ficha volaba, tenías que ir con Caspoli, ¿no? Porque... Volaba muchísimo. Y quise, quise despegar y no pude, y hasta que pude. Cuando despegué, creo que en esa mesa entré con 200.000 y terminé con 590.000, más o menos. En esa mesa despegué. Ah, o sea, que pudiste hacer una buena cantidad de fichas. Pero me pregunto, más allá de que vos también sos un gran jugador, estás a la altura de esas circunstancias, ¿de qué manera se arma una estrategia al ver la mesa que vos tenés? Porque decís, bueno, no sé, ataco a Adrián y me ataca el soldador del otro lado. Ataco a uno y te pueden atacar. Es como que hay que estar demasiado pillo. Muy concentrado, sí, muy concentrado. Porque son jugadores que te la ponen dura las manos. Claro. O sea, capaz que con un jugador más recreacional o con un jugador que juega de vez en cuando, es mucho más light la mano. Comete más errores. Pero estos chicos son capacitados y sabés que esa decisión de esa mano, cada vez son peligrosas. Claro. Yo, de hecho, creo que fui el que más manos jugó de la mesa, porque es mi forma de ser. Claro. A no ser Ramiro, que Ramiro también abría muchísimo. Claro, él también. Y me abría todo el tiempo a mí. Yo todo el tiempo jugué muchas manos con él. Ajá. Así que, no, pero tranquilo. A mí me gusta, me encanta jugar con esa gente. Prefiero jugar con ellos antes que tener una mesa por más que... Sí, que vos, un paracaidista, te pague un cola de cual no sé qué... Igual es... ...un quinta te saque. Sí. Te ponés a pensar, querés agente y no. Es medio contraproducente, porque a veces, ¿para qué me voy a juntar con esos jugadores que son peligro mi stack? Claro. Pero bueno, si querés desarrollar el crecimiento, creo que está bueno. Bueno, pero el otro día yo hablaba con Rodrigo Pérez, tuvimos la posibilidad de la comunicación telefónica, que se consagró en el High Roller de Madero, y me decías eso, ¿no? El Street Handy fue con Ariel y con Matías, y después en la mesa principal, digamos, la primera mesa estaba el Peludo, Petrone, Líaz Escándar, bueno, Enrique Uzcaer, un montón. Entonces es como... Sí, se ha empezado. Claro, y él me decía lo mismo, es como que no, yo prefiero jugar contra estos antes de que me peleen, me colé un paracaidista y me clave en quinta un runner-runner y quede afuera, antes de, no sé, lebelearme con Ariel y poder tener ese tipo de desarrollo del juego, que es un poco esto que quizás estás comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me imagino que no debe ser nada fácil tener ese tipo de bitimesis. No, no es fácil. Para nada fácil. No me siento ni mejor ni peor que yo tampoco. Claro, tú eres a la altura de las circunstancias. A desarrollar lo mío, y a que a ellos por ahí también no les guste jugar manos conmigo. ¿Y qué fue lo que te hizo despegar en esa mesa que pudiste, digamos, teniendo en cuenta la calidad de jugadores con la que te estabas enfrentando, pudiste hacer una muy buena cantidad de fichas? Y creo que el patrón de Calles fue lo mejor que tuve. Tuve grandes manos contra Petrone y después salí a atacar mucho con posición, porque tenía posición hacia ellos, entonces usé más eso que otra cosa. Porque capaz que, no sé, una mano de Dama 10 o J9, posición media, no convenía jugarla nunca, y por ahí sí animarse a jugar algún proyecto de esas manos y veteándola, continuándola. Así que, el stack mío no peligró nunca. Eso fue lo bueno. Nunca tuve una mano muy fuerte. ¿Y se buscan leaks quizás en este tipo de jugadores también para poder entrarle justo donde bajó la guardia a poder darle un golpe? Y yo tuve una mano muy hablada en la semana, porque fue una mano que, con Petrone, que yo venía jugando varias manos con él, me levantaba todo, era mi botón, o sea, me levantaba todas las manos, y yo le pago con 10 high una mano, que pago para que él muquee las cartas, y fue muy hablada, que también, viste, era parte de que, o sea, me vino a buscar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, y fue una mano que yo sé que él es un crack jugando y que no va a muquear nunca y justo se dio la circunstancia que la tira, porque es un flow que vuela a rey, seis, cinco, él me continúa, yo le pago, flotándolo, vuela un cuatro, yo en realidad, mi idea era más check racear en alter que otra cosa, y después terminó siendo otra mano, y chequeamos los dos, después vuela un tres, y yo chequeo, el tanquea y me pone bastante dura la mano, porque fue un pozo de 120 mil, y le pagué la mano, el cual le pago con 10 high, y ahí creo que fue una mano clave también. Y boquea las cartas. Boquea las cartas, y yo aquí muestro 10.8, fue una mano muy buena. Y más que nada, creo que va a salir una en un millón, porque ese jugador boquea no creo que lo haga, porque es un jugador que no le importa mostrar las cartas, es un gran jugador, y ahí es como que agarré un poco más de confianza también, y entré a levantar muchas veces, entré a ser más partícipe de la mesa, y ella creo que fue una mano clave por ahí. Y ahí es donde también, vos mismo hacés tambalear al contrincante, de decir, bueno, a 10. Bueno, pero esto también de mostrar las cartas, pensaba cuando lo decías, me parece que también hay cierto respeto ante ciertos jugadores. Tal cual, por eso no se festeja nada en esas circunstancias, se juega lo más concentrado y profesionalmente, o sea, no se sabe a festejar nada, todo lo contrario. Claro. O sea, porque son jugadores que te lo encontrá al próximo y te pegan una paliza bárbara, así que, no sé, se dio la circunstancia esa, y después entré a levantar muchas manos, y tuve buenos fold, que es un fold importante, creo que lo que me hizo, me hizo que mi stack quede bien. Claro. Porque foldee as-rey-dama en as-rey al flop, tuve que foldearle esa mano para no peligrar mi stack. Me confundí porque tenía as-damas ese jugador, pero creo que el rango podía ser set de damas, así que... Bueno, pero mismo también te pasó en el primer día, esto que nos contabas. Por eso mismo, sí, pero por la estructura también del torneo. Claro. Que no conviene peligrar tanto el stack, cuando no estás muy seguro de la mano. ¿Cómo se afina la puntería al momento de la lectura? Quizás esto que nos estás contando, ¿no? Es finísimo. ¿No? Porque es muy difícil. Es muy fino, sí, sí, cometés errores, es muy fino. Pero la estructura lo da para hacerlo. O sea, creo que yo igual siempre estuve profundo. Claro. Eso es lo mejor, estar profundo. Ahora si estás corto, creo que te conviene jugar diferente. Ahora cuando estás profundo, y vas a buscar un stack profundo, creo que tenés que terminar muy fuerte la mano al River, con un valor. Claro. Cien por cien. Un bluff creo que nunca. Y para llegar hoy al nivel de lectura que quizás tenés de un rival, o el análisis que vos podés llegar a hacer de una mesa, ¿has tenido que invertir para ver qué es lo que realmente tenía el otro y ratificar lo que vos pensabas? De hecho, creo que es lo que más invertí. Mirá. Porque, por ahí yo pienso cosas que van más allá, a mi conciencia que no tiene nada que ver, pero sé divagar con eso. Y yo jugaba de 10 manos, 10. Cuando jugué a los clubes o algo. Y mi pensamiento era que si un jugador, Tai, juega una mano cada 14 o 15, yo jugaba de 10, 10. O sea que cuando él iba a jugar 10 manos, yo estaba jugando 140. Entonces, mis errores los basabas todos ahí. De hecho, hoy mi rango... Claro, se agotó mucho. Sí, sí, pero sí, invertí muchísimo en eso. Mirá. Me venía pensando que mirá lo que vengo a hacer, viste, lo que lo otro, pero siempre para ver los errores como en la cancha, ¿no? Claro. Lo que iba a hacer. Y eso sí me dio, aparte de estudiar el TELS y eso, me dio una gran satisfacción el día de poder tener una capacidad de fold grande. Claro, es que, bueno, en algún momento lo hemos hablado con el Profelito, ¿no? Cuando uno quizá juega con las cartas de uno, se enamora de sus cartas, no tiene esto que hablabas, es la primera mesa, ¿no? De tener un set y tener que foldear por, o tener un doble, si tener que foldearlo por, pensar que... Y quizá el amateur o el pizarro que está recién arrancando, se enamora y... No, la verdad es que muchas veces... creo que el error más grande que tiene el jugador creacional es pegar top par y no tirarlas, entrar con kicker bajo, eso es un error gravísimo. Que lo tienen la mayoría, ¿te das cuenta? Volviendo a... ¿Sí? ¿Qué? ¿Vamos a la pausa? Dale, vamos a ir a una pausa y después en el próximo bloque, sí, continuar con... Bueno, obviamente el cap donde sea consagrado el señor Leo Fernández. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos, no te muevas. ¡Gracias!